Buenos días, mi nombre es Sostenibilidad del Liceo de San Esteban, me encuentro aquí con mi compañero David Devis del Liceo de San Esteban Y estamos aquí en la Feria Educacional de San Esteban 2018 Más detalles, la siguiente nota Le quería preguntar cómo fue la organización de este evento, porque es el primer evento que hay, ¿no es cierto? Primer evento, claro, es Buenos Días David Bueno, le cuento, esta idea nació con el fin de poder dar a conocer el sello educativo de cada establecimiento Que la comunidad completa de San Esteban pueda reconocer qué tiene su escuela Cuál es su sello educativo, qué es lo que tiene para brindarle ciencia, arte, cultura, deporte Todo lo que es educación, profesores, asistentes, vivan en este momento en la plaza de San Esteban Y puedan dar a conocer su sello, juntar a la familia, juntar a toda la comunidad educativa Es la primera Feria Educacional de San Esteban, apoyada por la municipalidad, por su alcalde y por todo el personal Mira, cada uno de los cursos escogió una gama de trabajos realizados en el transcurso del año Y que plasmaba nuestro sello, nuestro sello es científico, humanista y deportivo Así que por eso tenemos alumnos que están participando en el stand, tanto con todas las actividades en el transcurso del día Y están, nosotros nos estamos enfocando en todo lo que es cultura concagua, más el patrimonio del sector Eso es lo que queremos enfocar y vamos encaminados a tratar de hacer como un mínimo SEO en la escuela Con los hechos históricos del sector de Bajos Campos Ahumada Nuestra presentación está enfocada en el aprendizaje de los niños En base a la parte lúdica, a la parte cultural Tenemos el túnel de la educación, donde los niños pueden interactuar entre el aprendizaje y el saber hacer Mira, nosotros a partir del año pasado estamos desarrollando diferentes talleres Para darle otras cosas diferentes a nuestros alumnos Por ejemplo, tenemos un taller de patinaje, el cual nos aporta con disciplina, compromiso y responsabilidad También tenemos un taller patrimonial y folclor Que entre los dos se complementan para conocer la historia del sector Mira, nosotros acá en el liceo tenemos una presentación de las actividades que tenemos como establecimiento técnico profesional Las especialidades de administración, de servicio de turismo y de montaje industrial Y también nuestra área científico-humanista Hemos decidido en esta muestra realizar fotografías donde nuestra familia esté presente A través de todos los tiempos, desde 1929 al 2018 de hoy Nuestro sello se enmarca en el desarrollo de habilidades y en el sentido de pertenencia de nuestro sector De nuestros niños y de nuestra comunidad educativa Para eso tenemos una muestra de todas las habilidades que nosotros trabajamos en los diferentes talleres Al costado tenemos un sector de pre-básica Tenemos nuestro sentido de pertenencia, trabajado también con nuestros apoderados Estamos presentando a través de un video, presentaciones de actividades de los alumnos Y también de patrimonio cultural que tenemos las profesoras de historia Y me desempeño en esta escuela y tenemos un stand donde tenemos talleres de ajedrez Tenemos talleres de cocina, tenemos talleres de diferentes características Trabajamos con alumnos con la sociedad educativa especial Tenemos niños down, niños con deficiencias motrices Y tratamos de enseñarles lo más que se puede prepararlos para la vida y se desempeñen de mejor forma Destacamos el nombre de nuestra escuela que es Pablo Neruda Destacamos el espíritu y las raíces de nuestra comuna Destacamos que viene desde la tierra y que nace Como lo dice en sus poemas Pablo Neruda Destacando la esencia que es la tierra de nuestra comuna Y todo lo que tiene que ver con la fruta Con todo lo que está relacionado con la agrícola Tenemos talleres también de puertos escolares Y aquí tenemos una muestra de gallinas ponedoras Que ellas se llaman las gallinas felipos que están abiertas No están encauladas, así que las trajimos para que la gente las conozca Y además los niños calculan la producción Conocen las razas de los animales Y de esa forma entonces los niños van aprendiendo Nosotros destacamos acá este día la primera feria San Esteban Educativa Estamos con el patrimonio Y también estamos con todo lo que es proyecto de la flora, fauna Rescatando nuestra flora y fauna del sector Bueno, la idea de esta primera feria educativa San Esteban Se enmarca dentro de las actividades que tiene el DAEN Con la municipalidad para dar a conocer las cualidades que tienen Los establecimientos educacionales San Esteban Que son 11 escuelas y un liceo técnico profesional Donde se desarrollan diferentes actividades deportivas Tenemos muchas disciplinas deportivas acá en la comuna De verdad que somos una de las comunas que tiene más movimiento En lo que dice relación con los escolares Aquí se están expresando varias disciplinas deportivas Aquí en el momento están en el bicicross Hay zumba, tenemos escalada, tenemos chislir Tenemos bicicleta, atletismo, un sinfín de tiros al arco Entonces estamos felices con eso, el maratón también Entonces eso quiere decir que nosotros estamos dándole auge a la vida sana y al deporte Bueno, se despide David Debi ahí Y Sebastián Emiles Y este es el fin de la primera nota sobre la feria educacional de San Esteban 2018 Nos vemos en la siguiente nota Nos vemos en la siguiente nota